¿Qué es el comienzo? Ya estamos a full aquí en la Casa de la Cultura, ya con todos los talleres, con reuniones informativas de los profesores, terminando las inscripciones ya de los grupos, de todos los talleres y ya a partir de la semana que viene ya empiezan a cursar todas las personas que se inscribieron en las distintas actividades de la Casa de la Cultura. Bien, ¿cómo sería el orden para la que va a ser la semana o por lo menos, digamos, el día lunes o por lo menos dar el orden, no es cierto, de los días? Bien, ¿te puede dar bien, si bien habría que fijarse? Quiero también hacerle saber a la gente que Héctor nos ha pasado todos los profes, los días, los horarios, pero bueno, aprovechamos que está él y también le consultamos. Bien, bien, bien. Te voy diciendo así que los lunes va a haber inglés para niños, inglés para adultos, los días lunes, inglés para adultos también, nivel 1 o 2. El teatro de niños, también con la profe de Ayer Juan estará los lunes, de 18 y 30 a 20 horas, día lunes, estoy viendo porque no tengo ordenado, sino por talleres, corte y confección los días lunes a partir de la semana que viene, de 10 a 11 y 30 de la mañana y por la tarde de 16 a 17 y 30 horas. También lo que es de 8 a 10 va a haber manualidades de artesanías, bien, y lunes por ahí sería. Por supuesto esto hay que agregarle también a la escuela municipal de folclore que también van a estar. Bueno, y te voy nombrando así un poquito los talleres italiano que va a estar el día jueves, tango los días miércoles, las danzas clásicas los días miércoles. La banda siguen con martes, viernes y algunos horarios más, en eso hay que llegarse por donde trabaja cada elenco, ¿no es cierto? Sí, sí. Tanto en el vale municipal, pero son muy amplios los horarios que tienen para los distintos niveles, al igual que en la banda. Y al igual que el coro, que el coro municipal, el coro de cámara, debemos llegarnos por el auditorio coral, donde es muy amplio el horario y la nivelación. Entonces, por eso no te puedo dar un horario fino de cada nivel. Y en cuanto a la banda, trabaja donde tiene el edificio y en cuanto al tema de la danza, ¿se hace en el teatrillo? En el teatrillo, sí, sí, sí. Todo lo que es en la parte del teatrillo están ahí inscribiendo. Por la tarde, comúnmente están los chicos. Bueno, tenemos distintos coros, ya empieza también la guitarra, acá Fabián Duragani empieza ya con la guitarra los lunes y también puede haber un horario especial los sábados, corte y confección, ya dijimos, manualidad, pintura decorativa, que ya vas a poder pasar, que ya empezó con la reunión informativa Alicia Vera y con algunas alumnas que ya están trabajando. No, 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 no quieren esperar la semana que querían empezar. Igual que Andrea Moya con su dibujo y pintura, ya esta semana, esos talleres que tienen tantos inscriptos ya empezaron esta semana. Al igual, bueno, dibujo y pintura para joven, pintura de cuadros también, gimnasia consciente ya empieza también con Gloria Bozana, eso va a estar los días miércoles a las 16 horas. Después, cursos como el de lengua de señas con Giovanna Cufré, los días martes a las 20 horas, tango, los chicos están andando los miércoles de 20 a 23 horas. También llegarse en ese horario para ver en qué horario y en el nivel que están. Y bueno, otro taller que ya empezó a trabajar y que está en el teatrillo a partir de 17 horas todos los días, el de Acrotela con la profe Consuelo Mercado. Ellos también en el teatrillo deben ir por temas que son muchos y por la nivelación tienen que ir a hablar directamente con la profe ahí en el teatrillo. Y bueno, el mes que viene, en abril o a mediados de este mes, empezamos también con el curso de peluquería con Vanessa Ramírez. Estamos viendo otros cursos también especiales como son el de pintura de uña, maquillaje, que ya a partir, te vamos a estar avisando cuando esté ya fijo con los profesores, el día y la hora para empezar en abril. Muy bien, nosotros indudablemente en el archivo, en la nota, vamos a estar colocando lo que se nos había enviado en materia de información de los talleres, los profes, bueno. Por ahí, digamos, para que la gente tenga el acceso, que lo ha explicado muy bien, que deben llegarse a cada uno de los lugares para que realmente ahí sea todo más ágil. Sí, pero bueno, lo importante que señalamos es que se pone todo en marcha. Digo, Héctor, están, porque bueno, ahora viste cómo está el tema, ¿no?, de lo que es el coronavirus. En ese aspecto están un poquito a la expectativa que puede llegar a haber, digamos, algunas cancelaciones de talleres, digo, o de clases. Tal cual, estamos esperando, todo esto lo está manejando desde el hospital, si ellos nos avisan que hay que suspender las clases por este tema del coronavirus, por el tema del protocolo de seguridad, de higiene, como están haciendo, como están haciendo con los espectáculos en toda la provincia prácticamente, si están hablando de suspender las clases, se irán a estar suspendiendo, se hará un comunicado y se le avisará. Todos estamos esperando cómo se maneja desde el hospital, porque es un poco el día a día. Desde el hospital a nosotros seguramente, desde el Ejecutivo irán a bajar la orden y bueno, nosotros le informaremos a toda la sociedad si es que talleres siguen y quién es. Cuál es, no. Pero por ahora, todo sigue en marcha. Muy bien. En cuanto al tema del aire arte, ¿hay alguna fecha que se esté manejando? Pero indudablemente volvemos a caer en lo que dijimos recién, están suspendidos todos los espectáculos. Tal cual, tal cual. Hemos puesto todo en stand-by, estamos programando un festival en conjunto con otra gente de música, de rock, pero bueno. Todo queda supeditado. Ah, sí, todo esto. Por el momento queda todo así. Todo lo que son espectáculos en toda la provincia han sido suspendidos. Así que eso es lo que he visto en las noticias hoy en la mañana. Pero bueno, estamos también esperando confirmaciones. Por el momento se pone todo en stand-by lo que es espectáculos públicos de convocatoria de gente. Bueno Héctor, como siempre, enorme agradecimiento. No, Fernando, a vos, a toda tu gente que te sigue por tu canal, por tus redes, y bueno, muchísimas gracias de parte del Gobierno Municipal de Arroyito, desde acá de la Secretaría de Educación y Cultura, Verónica y yo, muy agradecidos con siempre tu predisposición a informar sobre la Casa de la Cultura. No, no, gracias a usted. No, a usted. No, a usted. No, a usted.